Vamos a bailar los nuevos del grupazo Quintana Vamos a bailar bonito ¡Venga la cumbia! Allá en Cruz, Nueva York Vamos a bailar bonito Los nuevos de los nuevos Se llama El Mojado que no volvió Los nuevos del grupazo Quintana ¡Vámonos, Recio! ¡Vamos a bailar! ¡Échale! ¡Venga la cumbia! Y este es el estilo y el sabor Y el sabor del grupazo Quintana ¡Échale bonito! Y esta es una más El Chico Pérez Allá en Cruz, Nueva York Vamos a bailar dice La cumbia De grupazo Quintana El Mojado que no volvió ¡Échale bonito! ¡Venga el payanito! ¡Suena! 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 ¡Échale sabor! Y esta es una más ¡Echiscos! ¡El Yepi! ¡El Yepi! ¡El Yepi! ¡El Yepi! ¡El Yepi! ¡No! ¡El Internacional! ¡El Rey de las Chelas! ¡El que toma de a gratis! ¡Echale bonito! ¡Báilale! ¡Báilale! Sonido Máser ¡El Internacional! La gente de San Pedrito ¡Tenga las luces! ¡Vamos a bailar! ¡Póngale sabor! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Echale! Por ahí hacemos el llamado Aarón Aquí cabina Oye, qué sabor Erasto de Nipes Échale bonito Que suene, que suene, que suene Venga el bajo Échale Échale sabor, ingeniero Suena Qué bonitas luces Y si quieres cumbia Discos el Yepi Échale Báilele bonito Cena Cena Échale sabor Báilele Oye, nada más que currón Quintana Quintana Oye, qué sabor Erasto de Nipes Qué bonito baila Échale sabor Échale sabor Échale sabor Póngale las luces, ingeniero Échale sabor 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 Bueno, señorías, hasta ahí.